Vete, ¿qué haces ahí? Ah, es que no tengo la revisión técnico-mecánica y ahí está la policía en esquina Papá, si está ahí en el CDA Centro Valle Ah, ahí sí cobran barato Y todos cobran igual Por tu seguridad y la de tu familia realiza la revisión técnico-mecánica en el CDA Centro Valle ¡Gerda! Pero aquí lo bueno es La atención, la tecnología y hasta que se chican